¡Negro! ¡Negro africano! ¡Ven que soy tu hermano! ¡Americano! ¡Yo tengo una negra! ¡Que me dice así! ¡Yo te quiero negro! ¡Negro humilde! ¡Ven que soy tu giro! ¡Negro carabalí! ¡Con mi furrosa ambos! ¡Esclavo nací! ¡Desde que nací negro! ¡Negro africano! ¡Ven que soy tu hermano! ¡Americano! ¡Americano! ¡Ay! 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 Ay, negro, look on me Pa' dónde me voy pa' gozar Ay, negro, look on me Oye, negrito africano Ay, negro, look on me Soy negro calabarí Ay, negro, look on me Viniste a mara negrito, va Ay, negro, look on me Ay, no quiero morir en carená Ay, negro, look on me Look on me Soy yo Ay, negro, look on me Con mi color sombró Ay, negro, look on me Esclavo yo nací Ay, negro, look on me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!